Luego de cazar al bicho, Newell se fue de Safari a África con la misión de cazar a un peligroso león. La lepra carecía de experiencia en este tipo de expediciones y no contaba con muchas municiones. Pero fue práctico, fue resistente, fue inteligente a la hora de atacar y con dos precisos disparos terminó ultimando a su presa. Un encuentro que me removió las fibras íntimas, me hizo sentir orgulloso, me hizo sentir identificado con el equipo. Una sensación que no tenía hacía bastante tiempo, si bien estoy subido a la sanguineta. Yo creo que este triunfo fue el más relevante de los últimos cinco años, obviamente dejando de lado el clásico. Pero incluso si uno lo compara con el clásico, no sé si no es más importante en términos deportivos, no folclóricos. Porque este Estudiantes es un equipo serio, es un equipo trabajado, es un equipo bravo, es un equipo con muchos buenos jugadores, con un excelente entrenador, un equipo que sigo hace un montón de tiempo, un equipo que está en octavo de final de la Libertadores, que estuvo entre los primeros cuatro de su zona en la última Copa de la Liga. Es un equipo muy importante, Estudiantes, y Newell le ganó, y yo creo que le ganó bien. Y le ganó metiendo, poniéndose el overall, sudando, transpirando, y como decía, siendo efectivo. Un primer tiempo donde Estudiantes fue dominador de pelota y del territorio, porque se jugó en campo de Newells, yo creo que por dos factores. Primero, por el planteo de Newells, que ya sabemos que de visitante juega esto, te cede la pelota, se mete atrás, y cuando puede te sale de contragolpe. No lo logró en esa primera parte. Y después, creo que también el juego se dio de esa manera por la presión alta de Estudiantes, que como decía, es un muy buen equipo. Estudiantes tenía la pelota, yo creo que la administraba correctamente, porque la movida de acá para allá era rápido, no era tan predecible lo que hacía el pincharata, de hecho muchas veces filtraba la pelota por el medio. Pero Newells estaba bien plantado en defensa. Una de las primeras jugadas que tuvo el local fue, porque Dita sale lejos y pierde, la pelota la abren a la derecha, un centro para Bocelli que cabecea desviado. Newells avisó con un cambio de frente para Banjioni, que la metió de primera de cara interna al área, no llegó Juanchón. Fue muy bueno el partido de Banjioni, la verdad, lo vi muy mejorado en relación al último partido, a los últimos cotejos que había disputado. Después llega la jugada de la polémica, para mí es un penalcito, se podía cobrar, yo creo que hubo dos polémicas, la del penal y para mí la patada criminal que le da Rogel al Piri Banjioni en el segundo tiempo, más que amarilla era roja, creo que se equivocan las dos, el árbitro creo que fue penal y creo que para Rogel era roja, casi un calambur. Después estudiantes que seguía manejando la pelota y lanzaba muchos centros, sobre todo por el lateral derecho, por el lado donde defendía Banjioni, donde pasaba Godoy y donde jugaba Castro. Un centro que es de Suki, que le pegaba muy bien a la pelota parada, tuvo muchos corners, estudiantes, pero Newell le ganó casi siempre con un lema que fue imperial. De los mejores partidos que le vi al sicario en Newell, con la ayudita por ahí de que no le sancionaron ese posible penal a Bocelli, pero un partido increíble de Lema. Lo que sacó Lema se fue con 35 chichones en la cabeza. El sicario, un centro de Suki escabeceado por Rogel, pero fue a la ubicación exacta de Macanio. Después se llega con un tiro libre, mal ejecutado, pero Banjioni la pierde en la salida. La juegan a la derecha y un centro, y termina cortando Lema justamente con el pie. Y la más clara de estudiantes fue con un centro sobre el final, una pelota parada, que sale mal Macanio, parecido a lo que hizo el otro día ante Argentinos, como que espera la pelota o sale a un lugar donde la pelota no termina cayendo porque alguien la anticipa precisamente antes. Hay un cabezazo hacia el segundo palo, y creo que es Leandro Díaz el que quiere definir, y entre dos jugadores de estudiantes se incomodan, cuando solamente había que empujarla al arco, terminan cabeceando desviada. Pero no termina ahí, no concluye el peligro en esa jugada porque la vuelven a insertar, la pelota va englobada, pinchadita contra el arco, contra la línea, y esforza que para mí tuvo un primer tiempo malo y un segundo tiempo bueno la termina salvando de cabeza. Newells, poquito. Una jugada con Jacob por la derecha que lanza el centro al área, la controla González, que se la baja Juanchón, Juanchón se la devuelve a González, que la deja pasar, le hacen un full en la puerta del área y sordo dispara desviado. Newells no tenía quite y eso le imposibilitaba los contragolpes. Y cuando tenía quite, fallaba en el pase para romper líneas de estudiantes que estaba posicionado muy adelante y cuando lograba el pase, en general, Panchito González o la controlaba mal o no la controlaba o la controlaba y la perdía. Entonces nos fuimos al entretiempo con una sensación de que Estudiantes había sido un poco mejor, pero que Newells estaba tranquilo más allá de esa jugada tan clara que dije que se terminan estorbando entre dos jugadores de Estudiantes. Yo no veía un panorama para ganarlo porque Newells, como decía, no es que padecía, no estaba sometido por Estudiantes, pero no tenía quite, no tenía juego porque le falta un conductor. Ahora vino Ferreira, el exjugador de River y Colón, veremos si se hace cargo de esa función, de ese rol. y no lograba contragolpear porque, por lo que decía, no tenía quite, no tenía pase de salida y no tenía control o buenas decisiones de mitad de cancha en adelante cuando lograba transgredir esa línea de Estudiantes. Después en la defensa había salidas muy arriesgadas también de la Lepra. La presión de Estudiantes era asfixiante, muy alta, cerca del arco de Macanio y Newells arriesgaba, yo creo que en vano, con salidas cortitas con Lema. Empieza el segundo tiempo y se da la jugada que marca un antes y un después, la que rompe el partido, la que desacomoda todas las estructuras porque se genera con un buen pase de fuerza largo, cruzado, desde la mitad de la cancha, Panchito González explota el espacio que deja a la espalda de la defensa de Estudiantes en diagonal, se inserta por la derecha sin parar la pelota, la deja correr e inserta un centro de derecha precioso al segundo palo llovido para que Sordo con una clase increíble, con una clase de jugador de jerarquía de, qué sé yo, Lewandowski, Benzema, de un 9 de esa magnitud, abre el pie, aprieta R1 como en la play y la coloca de cara interna al segundo palo con una sutileza de bailarina clásica. 1 a 0 y fue un shock casi imposible de superar para Estudiantes que siguió yendo porque es un equipo que va para adelante, que te lleva puesto de a ratos, que tiene circulación, que te llena de centros, pero no encontraba la precisión, tuvo un buen ingreso de Zapiola que le dio un poco más de volumen de juego y de remate en los últimos metros, tuvo un disparo que se fue cerca, después una jugada de Bocelli con un centro y un cabezazo que también se fue afuera. Newells, por su lado, seguía atrás, pero era más peligroso cuando recuperaba la pelota porque Estudiantes ya estaba plantado muchísimo más adelante y porque encontró un poquito más de precisión la lepra. Tuvo una jugada en la que Juanchón recibe de espaldas, a mí me gustó el partido de Juanchón, recibe de espaldas, gira, se entromete por el sector derecho, lanza un centro para Lema que cabecea débilmente y a los 27 minutos cuando Estudiantes seguía yendo y yendo y yendo pero sin encontrar claridad, nitidez, ni precisión, recupera la pelota Newell, en realidad es un centro que rechaza, creo que Lema, no llegué a ver bien quién la había rechazado, la captura Fernández que se la da Sordo y Sordo hace una jugada monumental. Apenas la recibe Sordo como que me salió gritar tirala a la derecha, tirala a la derecha, tirala a la derecha Sordo no se apuró, condujo, condujo con entendimiento de la jugada, fijó a su marcador, la apuntó en el momento justo para Juanchón García que nuevamente la hace bárbaro como contra Talleres, como contra Banfield, está siendo muy importante, Juanchón hace la pausa, se la deja, agarro, que para mí se abrió con el control y me parecía que no iba a poder definir cómodamente, pero todo lo contrario, la cruzó como los que saben, la colocó contra un palo y desató la algarabía de los jugadores, del cuerpo técnico, de los hinchas, de todos. Un 2 a 0 que para estudiantes, para el León fue letal, que siguió yendo, pero con pocas ideas, tuvo algún centro, lo seguía llenando de centros, pero la línea de 3 de Newell fue impenetrable, el único que tuvo algunas fallas, pero en el primer tiempo fue Dita y después cuando se lesiona a Jacob, Dita pasa a jugar de lateral volante, también lo hizo bien, Mancilla ingresó y también lo hizo bien, veo un equipo compenetrado, veo un equipo que cree en su entrenador, un equipo que cumple a rajatabla lo que le pide, que ataca y es eficaz cuando lo tiene que hacer y a mí la verdad que por más que la idea de juego no sea de mi mayor agrado, porque saben que a mí me gusta el buen fútbol, estoy, estoy subido ya a la sanguineta, me gusta, me hace feliz este equipo y si lo comparo con el del año pasado yo creo que es utópico, es utópico lo que estamos viviendo es utópico, porque era un equipo que perdía todos los partidos, que perdía todos los partidos, perdía más que la canilla de mi baño, hacía agua, era una inundación prácticamente y estaba muy comprometido, muy comprometido con la tabla de promedio, muy comprometido en la situación institucional que después se regularizó con las elecciones, muy comprometido en muchos ámbitos, no jugaba nada y yo lo veo hoy a New West, puntero del campeonato, está bien, recién empieza esto, van cinco fechas, pero en zona de Libertadores con 36 puntos y con una performance que no me hace brillar los ojos, pero me llega al corazón. Una victoria extraordinaria, como decía, de las más importantes de los últimos años que motiva, que ilusiona y que hace feliz a gran parte de la ciudad. Macanio, inseguro en esa jugada donde salió mal, al igual que en el partido ante argentinos, a veces sale lejos y, bueno, falla, pero después en el segundo tiempo tapó dos muy buenas pelotas, un remate de afuera del área, que creo que fue de Zapiola y un cabezazo de Bocelli, así que un 6 para Macanio, aprobado. Jacob, con la pelota le cuesta horrores, le cuesta dominarla, le cuesta la técnica, le cuesta incluso avanzar, es como que no se termina de tener confianza porque recuerdo una jugada calcada del segundo tiempo donde tenía el espacio totalmente liberado para avanzar y se detuvo, esperó que venga la marca y retrocedió, pero por su lado estudiantes mucho no atacó y cuando atacó tampoco es que lo pasó, así que un 6 para Jacob. Velázquez, para mí un gran partido del paraguayo que se ganó un lugar y mire la casualidad de que uno había pensado que la pérdida del EMA luego de la expulsión ante San Lorenzo iba a ser gravitante, que iba a ser irreemplazable y gracias a la expulsión del EMA Sanguinetti encuentra un dibujo táctico que a Newells lo termina tornando mucho más cómodo con esta línea de 3 defensiva con Lema, Velázquez y Dita que estuvieron impenetrables, una puerta pentágono, un candado macao por recordar publicidades viejas, bueno vieja para mí al menos, no sé para el que escucha, pero creo que la línea de 3 que se ha formado llegó para quedarse, llegó para quedarse también cuando vuelva Méndez se va a sentir más cómodo porque la responsabilidad de Méndez obviamente va a ser defensiva, pero va a ser menor y va a tener mayor preponderancia a la hora de pasar al ataque que es donde se siente más cómodo Méndez y también lo favorece a Banjón y que tuvo un muy buen partido, así que mire, creo que terminó siendo redituable esa expulsión del EMA donde Sanguinetti metió mano, encontró este dibujo táctico que a Newells lo deja muy cómodo incluso ante equipos muy fuertes como fue estudiante y también por qué no Argentinos Juniors así que un 8 para Velázquez Lema, la figura del partido impasable impasable impenetrable de arriba de abajo voz de mando la única que le puedo machacar es la del posible penal que para mí fue penal pero después la verdad que fue casi 10 puntos del partido de Lema le pongo 9 solo por esa jugada pero fue la figura para mí el sicario Dita algunas fallas algunos yerros en el primer tiempo entre ellos uno que genera la amarilla tempranamente porque le dan la vuelta creo que el loco día y lo termina sujetando de la camiseta y en otra sale muy lejos termina pasando de largo y Bocelli cabecea solo luego y en el segundo tiempo ya se acomodó muchísimo mejor incluso después fue a jugar de lateral y lo hizo bien yo creo que Dita está teniendo un excelente campeonato un 7 para el colombiano Bangioni creo que es uno de los mejores partidos que le vi desde su regreso muy bien estuvo muy atento para los cortes estudiantes atacó mucho por su lado y estuvo firme era un peaje no iban a pasar derechito tenían que frenarse cuando estaba el Piri Bangioni me gustó mucho falta que pase un poquito más al ataque cuando lo hizo creo que lo hizo bien como esa que comentaba que la metió de cara interna al área pero me gustó mucho un 8 para Bangioni Fernández un primer tiempo donde no anduvo bien donde incluso fue amonestado y creo que eso también lo terminó condicionando y un segundo tiempo un complemento donde sí se acomodó mucho mejor recuperó más pelotas creo que fue el que le dio el pase a Sordo en el inicio de la jugada del segundo gol así que aprobado un 6 para Fernández Esforza creo que fue de menor a mayor en el partido un primer tiempo donde entró en la misma sintonía que decía de la mitad de cancha para adelante donde Newell no contenía no jugaba no lograba contragolpear y un segundo tiempo que para mí fue muy bueno de Esforza porque coloca la habilitación para González en el primer gol porque creo que estuvo bien ubicado porque fue pase de salida estuvo correcto en los pases también en el primer tiempo le había puesto un buen pase en profundidad creo que a Sordo así que un 7 para Esforza González era un partido para el aplazo pero termina siendo una jugada excelente en el gol que rompe el partido porque se entromete con una diagonal espera hace la pausa tira el centro con la pierna y lo hace muy bien así que un 5 para González García a mí me gustó mucho lo de Juanchón y me está gustando mucho este campeonato de Juanchón y me gusta mucho todo lo que ha hecho Juanchón desde que llegó a Newells la aguanta gira pivotea sostiene la marca cuando Newells no tiene la pelota se sacrifica corre mete hace una jugada extraordinaria en el segundo gol controlando la pelota no apurándose y habilitando mano a mano agarro y yo creo que es muy valorable lo de Juanchón un 7 para él sordo otra de las figuras insistente incisivo incansable va para adelante en cara te hace un freno le puso una pelota de gol bárbara a Rossi que no la llegó a puntear y después bueno un gol fantástico de clase notable y después bueno la jugada del segundo gol donde conduce no se apura y se desprende de la pelota a tiempo así que un 9 para sordo figura junto con Lema los que ingresaron Garro la que tuvo la mandó a guardar y para mí eso es suficiente para que tenga una nota alta por más que después no tuvo mucha injerencia en el juego un 7 para él Mancilla entró y se acomodó bien sacó bastante un 7 Rossi creo que no se halló bien en el partido tuvo una buena corrida por izquierda que después remató un tanto incómodo y Andújar se la contuvo así que un 4 porque después estuvo bastante impreciso y cayó en offside y Singolani y Portillo sin calificación Portillo a mí me da la sensación de que a veces sobran los partidos tuvo una pelota donde si corría se iba mano a mano con el arquero y pateó casi de mitad de cancha un tirito a las manos del arquero sobre el final donde Estudiantes ya estaba bastante entregado que tuvo creo que dos jugadas como la que mencionaba con Bocelli y con Zapiola que sacó Macaño y Andújar tuvo al final la corrida de Rossi el pase que decía de Sordo a Rossi y el tirito de Portillo así que sin calificación Sanguinetti una maravilla lo que ha hecho y lo que está haciendo con este equipo este equipo el año pasado estaba muerto estaba condenado y Sanguinetti ha sacado agua de las piedras el estilo no te va a embellecer no te va a hacer brillar los ojos pero como decía te llega al corazón un 9 para Sanguinetti repaso los puntajes del puntero Macaño 6 Jacob 6 Velázquez 8 Lema 9 Edita 7 Bangioni 8 Fernández 6 Esforza 7 González 5 García 7 Sordo 9 Garro 7 Mansilla 7 Rossi 4 Singolani Portillo sin calificación Sanguinetti 9 Las posiciones si bien faltan jugarse algunos partidos Newwells 13 Gimnasia 11 Boca 9 Platense 8 falta que juegue Banfield 8 Huracán 8 Independiente 7 falta que juegue Central Córdoba 7 Estudiante 7 San Lorenzo Godoy Cruz Tucumán Atlético Racing y Sarmiento 6 falta que jueguen y después venía más atrás River La tabla que también es importante que es la de la que clasifica las copas la acumulada Racing 36 Boca 36 Newwells 36 Estudiantes 35 son los que ingresarían a Libertadores si bien ahora estaba jugando River que tiene 34 Gimnasia 35 Argentinos 31 Defensa y Justicia 29 Banfield 27 y Sarmiento 27 Se fue a un safari no tenía mucha experiencia en estas expediciones pero con sus armas con su inteligencia con su practicidad y siendo efectivo con dos disparos terminó cazando al León Ganó Newwells es puntero del campeonato y la gran mayoría de Rosario está feliz Amigo leproso amiga leprosa si llegaste hasta acá si te gusta mi canal el contenido que genero y te gustaría colaborar para su crecimiento podés hacerlo invitándome un cafecito entre comillas a través del link que dejo en los comentarios y en la descripción del video todo aporte será bienvenido y se agradece de corazón un abrazo grande y